Amigas y amigos, bienvenidos a La Otra Cara del Deporte, como siempre en todos los espectáculos, cubriendo una vez más la Copa América. Estamos por presenciar el partido entre Uruguay y la selección de Canadá. Obviamente vamos a apoyar a los uruguayos. Si hay algún problema, los vamos a defender contra los canadienses. Pero bueno, mañana se van a jugar las dos grandes finales. España contra la selección de Inglaterra. Siempre digo lo mismo. Yo le pongo un porcentaje. Me parece que España está un 70-30 contra Inglaterra. Pero me encantaría que ganen los ingleses. A mí no me gusta unir mucho el tema de la política con los ingleses. Por ejemplo, escuchamos música en inglés. No tiene nada que ver con Margaret Thatcher con algunos de los jugadores de Inglaterra. Tengo amigos ingleses. Y realmente me gustaría que los ingleses ganen algo. De 66 que no ganan absolutamente nada. Y mañana la gran final. Argentina-Colombia. Colombia-Argentina. Eso se lo digo con sinceridad. Muchísimos colombianos he conocido en este país. Amigos, amigas. De verdad les digo que si Colombia sale campeón, no me voy a poner triste. Me voy a poner triste si pierde Argentina. Pero digo, si gana Colombia, gana Colombia. Pero me parece que el porcentaje es 60 para Argentina, 40 para Colombia. Las dos claves son las áreas. Una, Divo Martínez. Y del otro lado, Argentina tiene jugadores que cuando la tienen, lo definen. O la define. Está Di María. Está obviamente Messi. Y para colmo tiene dos jugadores que no juegan juntos, pero son impresionantes. Como Lautaro Martínez. Es el capo cañonieri del fútbol italiano. Y también, a pesar de que es gallina, Leonel Álvarez. Gallina de grande, porque de chico era hincha de boca. Así que ya saben. Que Argentina-Inglaterra. Me encantaría la finalísima entre estos dos grandes equipos. Que la pasen bien.